Estamos conectando con alguien que no la está pasando nada bien y es que le han sucedido una serie de acontecimientos o un acontecimiento en específico donde todo en la vida de esta persona se le esté cayendo, se le esté derrumbando. Y hay mucha probabilidad que sea alguien que haya perdido el trabajo, haya tenido algún tipo de problema económico, financiero o que tal vez lo sacaron de un lugar, lo corrieron. Un cambio fuerte y dramático, hasta una ruptura, hasta una ruptura puede estar marcada. Y es que acá hay algo, mira, una crisis que esta persona está viviendo, así tal cual. Pero ¿qué sucede? Tú tal vez te preguntas ¿por qué le sucede esto a esta persona? Esto no sucede porque sí, está viviendo un caos, un desastre, no se puede sostenerse. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Que por qué a ti te sale esta manifestación? Porque se quiere comunicar contigo. ¿Para qué? Mira, además de estar en un momento íntimo contigo, esta persona ya se quiere sentir en paz. Se quiere sentir tranquilo, tranquila, en comprensión. O también pudiera ser que tú a este alguien le ayudabas, ¿no? En los momentos tristes, en los momentos de inestabilidad, tú le subías el ego. Y mira, y de por sí que esta persona ha tenido un auténtico desastre, tú aportabas mucho. Y no lo conseguía, no lo conseguía. Así que prepárate porque te acabo de dar un pequeño abrebocas a lo que vas a hacer y estoy segurísimo que va a ser algo impactante. Quédate hasta el final porque esto va a resonar contigo de principio a fin. Así que quiero que tú seas partícipe de todo esto. Veme diciendo en los comentarios cuál es tu signo, si conectas con esta persona. Cada detalle lo quiero saber, ¿ok? Voy a estar atento a cada una de las manifestaciones. ¿Qué es lo que nos dicen las cartas? ¿Cuál es ese mensaje, esa manifestación? ¿Qué piensa, qué siente, qué hará? Estamos conectando con una persona que simplemente no la está pasando bien. Algo que está sucediendo en su vida que no le permite avanzar, ¿ok? Tal vez puede ser algo kármico. Algo que tú digas, pues, se merece, se merece. Pero recuerda una cosa, de eso se encarga Dios y la vida, ¿ok? Así que a pensar en positivo. A pensar en positivo. Recuerda tomar lo que te resuena y lo que no déjalo ir, déjalo volar. Vamos a ver. Wow, la carta del cuatro de pentáculos. Esta persona económicamente está muy mal. Quiere hacer cosas, pero no puede. Vamos a ver. Nueve de bastos. Mira, de espadas. ¿Sabes una cosa? Tú pudiste haber sentido algo muy grande por esta persona. ¿Ok? Sentías magia. Lo diste todo. Pudiste haberlo dado todo. Todo lo que tú veías en esta persona. Fíjate bien. A ti te parecía como muy perfecto. Como si todo estaba saliendo bien. Cómo era su carácter, su situación y todo. ¿Y por qué sucede esto? Cuando una persona está enamorada, no ve con claridad las cosas. Como que pareciera que todo el mundo lo puede observar, lo puede notar y nosotros no. Y quizá varias personas te lo pudieron haber advertido, ¿no? No te conviene. Cuidado. Fíjate. Pero tú como que siempre te hacías el que no escuchaba, la que no escuchaba. O su comportamiento. Mira, en ocasiones esta persona te manipulaba, te decía. Tú quizá como que no prestabas atención. Y el comportamiento que tú tenías con él o con ella, más nadie se lo ha dado. Más nadie se le ha dado ese beneficio o todo lo que le pudiste brindar, esa estabilidad. Nadie más se lo ha podido dar. Esta persona no ha obtenido ese gran beneficio. ¿Y sabes por qué? Porque han habido personas que se han dado cuenta que es manipuladora. Además de orgulloso, orgullosa. Y tú lidiaste con una persona que pudo haber jugado con tu mente. Aparte que iba, venía, iba, venía, escribía, borraba, te llamaba, te dejaba en visto. Mucha indecisión. Mucha, mucha indecisión. Y tú pensaste que la conexión entre ustedes había mucha profundidad. Pero te tengo que decir con toda la claridad y la sinceridad de verdad. Mira, esa persona no tenía ese mismo sentimiento. Lamentablemente. O sea, y no es momento de arrepentirse. No es momento de decir. Ay, ¿por qué? De lamento. No, 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 no. Porque tú dices. ¿Qué pasó? ¿Por qué se comportó de esa forma? ¿No? Mira. Voy a hablarte de un sentimiento de pasión. ¿Ok? Físicamente. Había un gusto. Había un gusto. Mira. Como que esta persona se moviera por intereses. Y sobre todo. Por alimentar su ego. Y tal vez esto suene fuerte. Pero quizá él o ella tenga como una apariencia, ¿no? De fuerza. De seguridad. De saber qué es lo que quiere. Hacia dónde va. Pero. Para atrás. Hay inseguridad. Hay represión. Hay desequilibrio. ¿Y qué sucede? Esta persona necesita de ese alimento que tú le dabas. Cuando tú le decías que le querías. Que siempre ibas a estar allí. ¿Y sabes qué eso hacía? Que esta persona se engrandeciera. ¿Por qué? Porque tú alimentabas un ego. Tú le hacías que esta persona, ve. Tuviera un equilibrio. Fuera correcto. Pero. Acá. Puede ser que tú pretendías tener algo fuerte, ¿no? Hacías un esfuerzo gigante. Cuidabas mucho los detalles. Como que eras una persona muy detallista. Y esta persona solamente te daba migajas. Tú tal vez le hacías regalos. O tal vez. Mira. No regalos. No algo material. Sino que. Tal vez. Le dedicabas una canción. Tenías mucha atención. Tú como que siempre has tenido ese aspecto positivo. Todo lo contrario a él. A ella. Y sinceramente esta persona se. Mira. Le encantaba nutrirse de ti. Y ojo. Se va a comunicar. Se va a comunicar. Y de que siente atracción por ti. Sí. Porque tú. Mira. Tú le has elevado muchísimo. Tú le has proyectado muchas cosas. Mucha energía. Mucha estabilidad. Esta persona se quiere llenar de ti completamente. Completamente. Ok. Pero. Cuidadito. Cuidadito. Vamos a ver qué más nos dicen las cartitas. Vamos a ver qué más nos dicen las cartitas. Esta energía bastante positiva. Bastante. Me gusta. Muy consejera. Vamos a ver. Pues las cartitas. No se quieren. Ahí está. Mira. El ermitaño. Una persona que se siente sola. Ok. Una persona que se siente sola. Necesita luz. Necesita de ti. Wow. Mira. Por ahí debe estar espiándote. Debe estar investigando sobre ti. Es que necesita completamente de tu suministro. De lo que tú le dabas. Mira. Yo te voy a decir algo. Hay que tener mucho cuidado. Ok. ¿Por qué? Porque esta persona te puede hacer creer que ya no es el mismo. La misma. Que se ha hecho consciente. Que se ha dado cuenta. Que te quiere. Que no te ha podido olvidar. Todo lo que te puedas imaginar. Así muy bonito. Muy positivo. Muy corazoncitos rojos. Rosas. Pero. Todo como que lo hiciera para volver a tenerte ahí. Quiere tenerte ahí donde él quiere o ella quiere. Y muchos de ustedes si desean que él vuelva. ¿No? Pero sus intenciones no están tan positivas que digamos. Así como en otras lecturas que yo te diga. Vamos adelante. Ante X. No. ¿Por qué? Porque puede haber. Por ahí una herida. Y esta persona te pudo haber engañado. Te pudo haber lastimado. Y en las cartas hablan de que esta persona te hizo alguna vez daño. Y lo puede repetir. Lo puede hacer. Acabó con tus ilusiones. Rompió tu corazón. Hubo mucha tristeza. Mucha decepción. Muchísima decepción. Eso pues. Causó mucho conflicto en tu vida. Demasiado conflicto. Y tal vez tú dices. ¿A qué viene? Esta persona. Necesita de tu luz. Mira. Para sentirse confiado. Confiada. ¿Ok? Wow. Pedir perdón. Pedir perdón. Me dicen. Pedir perdón. Suplicarte una disculpa. Suplicarte una oportunidad. Necesita mucho de tu luz. Así tal cual. Necesita mucho de tu luz. Y no hablo con sinceridad. No hablo con sinceridad. Mira. Se llevó tu corazón. Se llevó tu ilusión. O quizá pues. Alguien que energéticamente. Te fue quitando. 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 Y quizá esta persona. Se llevó. De la noche a la mañana. Algo que a ti te pertenecía. Tal vez. Tú. Le dejabas dinero. Y de un momento a otro. Se fue. Se fue con tu dinero. Pero también con tu confianza. Dejándote a ti. Completamente en inestabilidad. Destrozado. Destrozada. No todo el mundo. ¿Ok? No todo el mundo le ha dado dinero a esta persona. Pero. Hay como una posibilidad. Es que veo muchas máscaras. Muchas situaciones. ¿No? Y esta persona no. No actúa de cualquier forma. No. Esta persona actúa con mucha astucia. Sabe cómo embaucar. Engañar. Y manejar la situación. Y sobre todo contigo. Esta persona sabe cómo expresarse. Cómo lo tenía que hacer en su momento. Esta persona. Sabía manejar completamente la situación. ¿Y qué sucede acá? Te hacía creer que él o ella era una víctima. Una víctima. Y como que. En ese momento. Llegó a enredarte. A ilusionarte. Muchas mentiras. Muchas. Muchas mentiras. Mira. Tú ahorita estás como muy indeciso. O indecisa. Como que no. No va a ser fácil. No va a ser fácil. ¿Ok? Como que aquí la situación. Se puede tornar un poco difícil. Un poco complicada. De decir. Bueno. Yo de verdad. No quiero. Darle la oportunidad. Porque se portó así. Se portó. Se portó de esta forma. Hubieron muchas cosas negativas. Que al sol de hoy. Al día de hoy. Todavía tú recuerdas. No olvidas tan fácilmente. No olvidas tan fácilmente. ¿Ok? Pero si es alguien que viene a recuperar. Tal vez ustedes tuvieron hasta una relación a distancia. Pudieron haber tenido una relación a distancia. Y esta. Esta persona. Como que también te llegó. Te llegó a pedir dinero. ¿No? Y tal vez tú le enviaste. Le dijiste. Confiaste. Y esta persona pues. Juzgó. Juzgó de una mala forma. ¿Ok? De una mala manera. Mira. No fue justo. Cuatro. Ah. Mira. Te digo. Estás como muy indeciso. Indecisa. Pero ya tienes la decisión. Ya tú sabes qué hacer. Muchos de ustedes no quieren. No quieren. Ya. Después de esta lectura. Tú vas a tomar el control de tu vida. Ya no eres la misma persona. Ya. No eres quizá de la que se dejaba o el que se dejaba manipular. Ya no eres quien nunca tenía la razón. Mira. Es que tú has abierto los ojos. Tú has abierto los ojos. Esta es una oportunidad bastante grande que el universo te da. Es una oportunidad maravillosa que el universo te brinda a través de las cartas. ¿Ok? Eso es. Una persona que se siente atrapada. Una persona que es capaz de hacer lo que sea necesario. De verdad. Lo que sea necesario. Y quiere estar contigo. Te lo voy a volver a decir. Quiere tener un momento íntimo, personal, privado. Ya tú sabes de qué te estoy hablando. Pero esta persona te lo va a estar proponiendo. ¿Ok? Te va a estar proponiendo por ahí una visita. Que pues ella piensa que todo va a terminar después en otra situación. Ya lo dejo a tu imaginación en otra situación. Entonces, pero aquí las cosas pues son tuyas. Son de tu decisión. Te lo dije hace un momento. Puedes venir con las palabras típicas de manipulación. Vuelvo a repetirte. Esta persona siento que te pide un perdón. No me sueltes. Discúlpame. No lo voy a volver a hacer. Porque sabe que hizo un daño. Porque sabe que causó dolor. Porque sabe que lo que ha dejado en ti han sido heridas. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué sucede acá? La carta del cuatro de espadas con la carta del diablo. Aquí representan muchas situaciones muy fuertes que está pasando el hoy día. Y que se siente encerrado. Se siente atrapado. Atrapada. No sabe qué hacer. Porque sabe que si da un paso en falso, todo se le derrumba. Sigue igual. Y hasta peor. Sabe que si va hacia ti sin ningún tipo de cambio. Sin ningún tipo de propuesta positiva. Sin ningún tipo de equilibrio. Tú le vas a decir, ¿sabe qué, mijo, mija? Mueva. Mueva, mueva, mueva. Allá a un lado. Porque yo no quiero que aquí me esté quitando o robando mi tiempo. Algo así, ¿no? Entonces, como que ya hay una decisión muy positiva. Muy fuerte en tu vida. Y ahora es eso. Lo que esta persona le está doliendo y está pensando. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo. Bueno, vamos a ver qué más. Voy a barajar poquitas las cartas para ya entregarte el consejito. Vamos a ver. Ajá. Esa salió, pues. Ah, mira. La carta del ermitaño. Esta persona quiere luz. Quiere luz. Quiere luz. Mira. Uh, 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 uh. Esta persona se quiere alimentar de ti. Esta persona va a estar ofreciéndote. Va a estar por ahí tratándote de convencer. Y yo te tengo que decir la verdad. Esta persona, aunque tenga mucha atracción. Y aunque tal vez el tiempo que ha durado. El tiempo que se haya hecho, ¿no? Esta persona tiene un deseo. Pero lo que aquí yo veo es que el deseo va más allá. El deseo va más allá. No sé qué te lo pudiste haber brindado. ¿Qué te lo pudiste haber dado? De acuerdo a todo eso, es que esta persona está tomando decisiones. Y vaya que son muchas decisiones. Fíjate que la carta de el 8 de pentáculos. Ahí me dicen a mí que, bueno, hay una situación fuerte, 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 fuerte. Que esta persona, pues, te va a estar convenciendo. Yo siento que es lo que te dije hace un momentito. Un momento privadito. Un momento especialito. Vamos a ir. Mira, te visito. Me visitas. Nos vamos a otro lugar. Entonces, como que esta persona está buscando la forma. Está buscando la forma. Tú te sigues empoderando. Tú sigues creciendo. Mira, quizás tú estás en otra relación. O tal vez estés esperando que esta persona llegue, pues, para darle la oportunidad. Para abrirle tu corazón. Eso está. Mira, yo siempre lo digo. Solamente tú conoces tu historia. Solamente tú sabes qué decisión tomar. Yo solamente aquí soy un guía. Soy un consejero. Me gusta leer las cartas. Y, por supuesto, me gusta dar el consejo de manera precisa, positiva. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar una decisión. Yo no obligo a nadie. Yo no te digo lo que tengas que hacer. No. Solamente te llevo hacia ese camino. Ya, pues, tú dices qué te conviene, qué no, hacia dónde ir. Así que, bueno, prepárate porque por aquí veo mucha vibración de amor, mucha energía positiva. Esta persona ya está haciendo todo lo posible para que tú le des una nueva oportunidad. Y no te sorprendas cuando en los próximos días haya por ahí una conversación bastante, bastante encendida. Donde te haga una proposición que te va a dejar con la boca abierta. No lo puedo decir aquí, pero ya sé que tú te imaginas todo lo que estamos pensando acá. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. El universo te guíe, te guíe por el camino a la felicidad. Que cada paso que vayas dando siempre, siempre, siempre esté marcado por el éxito, el bienestar, la sabiduría, el entendimiento. Y, por supuesto, las buenas decisiones para que puedas tener una vida plena. Nunca dejes de creer, nunca dejes de soñar, siempre cree y manifiesta. Hecho está.